Y seguimos hablando de los actos violentos de nuestra ciudad capital. Por cuarto día consecutivo continúa el asedio en las instalaciones de nuestra planta televisiva, las afueras de Venezolana de Televisión. Como podemos ver a través de las imágenes que se ven en las pantallas del canal de todos los venezolanos, actos mandálicos, grupos violentos siguen por cuarto día consecutivo lanzando objetos contundentes a las instalaciones de nuestra planta televisiva, así como arrojando desechos sólidos e incendiando las calles colindantes a nuestra planta televisiva, específicamente en la calle B de acá de los cortijos de los Ruices. Podemos ver personas de estos grupos violentos con chinas lanzando piedras a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y a los mismos funcionarios de seguridad de Venezolana de Televisión. Un llamado extensivo que ha hecho también el presidente de Venezolana de Televisión, Yuri Pementel, a contrarrestar, a no seguir con estos actos vandálicos en la fachada, en las instalaciones de Venezolana de Televisión. Vemos a través de las pantallas como personas violentas están en las calles a las fueras de Venezolana de Televisión. Vemos a una señora corriendo, yendo a su casa, a su residencia, conmocionada por estos hechos violentos. Gracias.